Contame qué hicieron, mi amor. ¡No! ¿En serio me lo decís? ¿Tatito sirvo matambrito de entrada o directamente las pastas? Vos traes todo lo que preparaste para comer. Tengo mucho hambre. Bueno, mi amor, te quiero mucho, ¿sabés? Cuidá mucho a tu hermanito, es lo único que te pido, nada más. Dale, te amo. Yo también. Chau, besito, amor. Chau. ¿Cómo andan los chicos? Felices, chochos, como querés que estén. Eh, no te digo. Está bueno que los chicos estén solos y sin los padres un par de días. ¿La pasan bien? Ojo, que habló la voz de la experiencia. Bueno, sea salame. Yo sé que no tengo hijos, pero me acuerdo perfectamente cuando me iba de campamento, cuando era chiquitito, solo, la pasabas vos. ¿Solito? Ajá. ¿Y Lili? Se fue de los viejos. Va a quedarse unos días ahí. Eh, Mirta, por favor, no escuchen lo que voy a decir. ¿Qué les parece si nos vamos a sacudir un poco la nutria esta noche? Mirta, tapate los oídos, por favor. Dale, dale, tapate los oídos. Ahí está. Hago un llamadito y nos vamos a puta. Acá el licenciado te va a traducir en simultáneo. Es por el mismo precio, papá. Mmm... Me parece una buena idea. ¿Vos, Lalo? ¿Querés venir? Mmm... Bueno, dale, sí. Perfecto, nos vamos a lagartos esta noche. Porque está esa peticita que me gusta tanto. Sí... ¿Sabés que tiene una fijación por las putas? Petizas. Bien putas las petizas. ¿Por qué te gustan tanto tan petizas y tan putas? No, dicen que lo bueno viene en frasco chico. Ahora, convengamos que clavarse un envase familiar de vez en cuando no está nada mal, ¿no? No, no contesto. ¿No? No pasa nada. ¿Qué pasó con la petizas? ¿Sabés algo, Anguila? Porque esto está muerto, eh. Sí, sí. Está muerto, esto está muerto. Esto está muerto, no pasa nada. La verdad es que no sé qué pasa. ¿Y de la petiza? ¿Sí? ¿Qué sabés? No está muerto. No pasa nada. ¿Cómo andan mis cristalitos? ¿Salimos a pescar padre con el tramayo, eh, papá? Sí. Pero no hay pique, no hay pique. Debe ser la luna. Puede ser. Sentate, Mostaza, dale, vamos a charlar. Dale, dale. Chivo, ¿saben qué? Yo voy a arrancar. Ah, claro. No, no, no. ¿Vos también te vas, Lalito? Sí, sí. Está bien, tiene que ir a dormir. A dormir, vamos. A dormir, vamos. ¿Tus jugadores te han hecho unas maracas? Siéntate, ¿tenés alguna novedad? Eh, no, no muy buenas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Estás asustado? Mira, Lalo, yo no... No voy a hacer nada que vos no quieras hacer. Que eso te quede claro, ¿sabés? ¿Querés ir a tomar algo? No. ¿Querés que vayamos a otro lugar? No, no. Quedémonos acá. Vení. 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 Flaco, despertate que es tarde. Vení. Ey. Flaco. Nada. Mira. Cafecito, revuelto, juguito. Mirta. Qué grande que sos. Huevoso, grande. Toma. ¿Qué le metiste huevos? Le metí huevos. A ver si te gustó. Gracias. No, de nada, querido, de nada. Rico guacho. Desperdicio. Mertita. Mertita. ¿Qué pasó? No estaba rico, ¿eh? No estaba bueno. Estaba riquísimo. Ay, me asustaste. Gracias. Me alegro mucho, mi amor. Que te haya gustado. Hola, buen día. Hola. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cafecito querés? No, gracias. Ya me estoy por ir. Te olvidabas el suéter. ¿Qué es eso? Hola, chiquita. Esta es la hamburguesa completa más rica que me comí en mi vida. Bueno. Mirta, yo te estaba por decir algo. ¿Y vos sabés qué me olvidé? Estoy grande. Remis y regalo, solo remis. Afirma primera. Remis y regalo. Muy bien. ¿Me acompañás, linda? Te llamo, mamita. Divino, divino. Pamela, adiós. Sí, 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 loco. Pasamos. Vamos. La bestia, po. Mamita. ¿Y para qué voy a parar? Los años pasan. Mejor aprovechar ahora. Está como querés, guacho. Sí, tatito. ¿Vos sabés que hay algo que me tiene un poquitito preocupado? Decime. El club no me está depositando el sueldo. Me jode. No puede ser. No, sí. A mí me está pasando lo mismo. Me estoy preguntando lo mismo. Me está pasando a Costaña Oscuro esto. ¿No da? No, no. Obviamente, ¿cómo no vas a estar así? Pero me dijeron que me depositaban ahora. No entiendo. Despreocupate. Yo voy a hablar con ellos, a ver qué fue lo que pasó. Yo vengo acá. ¿Seguro? ¿Durmo la mona? Dormí la mona. Ahí vamos. Voy a cambiar. Dale, flaco. Buen día. Buen día. ¿Qué haces? ¿Bien, vos? No hay entrenamiento hoy. ¿A dónde vas? No, ya sé que no hay entrenamiento. Voy a la costanera a correr un rato. 10 kilómetros, 12. Ok, muy bien. Bien. Bien, perfecto. A vos también te tendría bien correr. Digo, podrías venir conmigo. Si quieres, te espero en la costanera. La bajada, Albián. Llamame cuando estés ahí. Hola. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. La bajada, Albián. La bajada, Albián. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!